Te vi y nada puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Te vi y nada puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Mira que estoy aquí desesperado por tu amor Mira que estoy aquí el que te ama sin razón Es lo que siento yo, no lo puedo evitar Te seguiré amando Este amor es sin igual Te vi y nada puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Te quiero más que nada Te quiero, eres mi vida Mi amor por ti es sincero Y creo que no hay remedio Te quiero más que nada Te quiero, eres mi vida Mi amor por ti es sincero Y creo que no hay remedio Te vi y nada puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo irremorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo enamorar de mí No la puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo enamorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo enamorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hace estremecer Fue tu mirada, tu mirada La que me hace enloquecer Fue tu mirada, tu mirada Sin ti mi amor yo no soy nada Fue tu mirada, tu mirada No soy nada, no soy nada, no soy nada Fue tu mirada, tu mirada Ay sin ti yo me moriré Te quiero más que nada Te quiero, eres mi vida Mi amor por ti es sincero Y creo que no hay remedio Te quiero más que nada Te quiero, eres mi vida Mi amor por ti es sincero Y creo que no hay remedio Te vi, no lo puedo negar Fue tu mirada, tu mirada La que me hizo enamorar Fue tu mirada, tu mirada La que me hace estremecer Fue tu mirada, tu mirada La que me hace enloquecer Fue tu mirada, tu mirada Sin ti mi amor yo no soy nada Fue tu mirada, tu mirada No soy nada, no soy nada, no soy nada Fue tu mirada, tu mirada Fue tu mirada, tu mirada